24 de febrero, en toda Cuba, referendo constitucional. Por consolidar los avances de nuestro proceso. Por una sociedad más justa e inclusiva. Por ti, por mí, por nosotros. Yo voto sí. Yo voto sí. Yo voto sí por la Constitución. 24 de febrero, referendo constitucional. Votar sí a favor de la reforma constitucional este 24 de febrero para los granmenses es también sinónimo de continuidad de la obra de la revolución. Esta obra que es perfectible y que se mejora cada día con el accionar de los granmenses. Secretario. Bueno, como te decía, vamos a escuchar a Francisco Escribano, vicepresidente de la administración, para que trate en qué condiciones ha venido trabajando y decidiendo el gobierno asegurar las cifras de harina que nos están entregando a la provincia de Granma en los momentos actuales y ya meses anteriores. Escribano. Sí, buenas tardes para todo nuestro pueblo, para usted y los que aquí comparten con nosotros este maravilloso momento de compartir con el pueblo, de informarlo y nosotros pudiéramos decirle a nuestro pueblo que la situación de la harina como la que estamos atravesando con algunos otros productos no es ajeno a la situación concreta económica, no que vive Cuba, que vive el mundo. El mundo está hoy en una situación económica complicada y por supuesto no escapa el país nuestro. La situación concreta que hemos estado pasando ya hace mucho tiempo en el tema de la harina es bastante tenso. Se transportaba en condiciones de normalidad por ferrocarriles, donde entraban tres y cuatro y cinco días a veces de coberturas diarias y eso nos daba la oportunidad de nosotros poder llevar, trasegar y transportar a cada rincón de esta provincia. Hay que recordarse que el pan que se le da todos los días al pueblo está desde la más intrincada montaña hasta cualquier panadería que tenemos en una ciudad. Y eso cuando nosotros teníamos condiciones de normalidad, a lo que nosotros le llamamos cobertura, fluye, fluye bien y nosotros lo hacemos con determinada comodidad, con la transportación que tenemos. Al eso hoy tener muy pocas coberturas. Hemos trabajado con días de no tener la harina del día para el pueblo, de días de uno y un día y pico y eso ha sido muy complicado y llevamos ya muchos meses trabajando en esas circunstancias. Gracias al esfuerzo de la empresa alimentaria, de todo un equipo de transportistas y compañeros que día a día se desvelan en estas tareas, porque inclusive cuando llega la harina del día, llega a veces a besora de madrugada, en la medida que el mosmolino, ya sea de Santiago, que es el que nos entrega a nosotros, o en algunas alternativas y en fuego, llega a la provincia y eso nos ha traído bastantes complicaciones. Para que se tengan elementos, nosotros en la cubana del pan, o en la empresa pan y dulce, como conoce el pueblo, y así la conoce el pueblo, con 82 toneladas tienes que trabajar días para que tenga todas las condiciones de entregar el pan diario, para entregar el pan que se le da a la gastronomía, para atender los consumos sociales de hospitales, escuelas y demás, para hacer la repostería, para hacer la galleta, y hemos tenido días de 30 y 40. Y cuando nosotros tenemos 50 toneladas en el día, hay que destinarlo específicamente para el pan de la población, o pan de la canasta básica, como nosotros le llamamos. De manera que entonces, el día que eso no está, tenemos que estar buscando diferentes alternativas para que nuestros estudiantes, nuestros enfermos, puedan compartir ese pan. Muy compleja la situación, jefe, y pueblo, está llegando todos los días muy apegado, a veces no tenemos la cobertura, como le estamos explicando, hemos trabajado como promedio en estos días con 30, 40, 50 toneladas. La alimentaria usa también un promedio de 3 o 4, estamos diciendo el minal, para los cárnicos, para lo que se hace en la pesca, de unas 4 toneladas diarias también. Y la cubana del pan, que necesita 10, que está trabajando como promedio, este me ha trabajado como promedio con 5 toneladas de harina. A ver, Escribano, para ayudar y ampliar un poquito tu información, el esquema de suministro de harina a la provincia tiene que llegar por ferrocarril. Ese es el esquema. Procedente de la provincia de Santiago de Cuba. La situación que ha existido con la harina, plantea los responsables de esta tarea, y lo han expresado en marcos y espacios oficiales, no está determinada por la materia prima, sino por situación con los molinos. Por ejemplo, los molinos de Santiago se rompen con bastante frecuencia, de donde tenemos que nosotros recibir la harina. Hemos tenido, llevamos varios días, pero varios días, teniendo que buscar la harina nosotros por carretera a Santiago. Esa es la primera dinámica que se nos ha impuesto a la provincia, que no está planificado así, ni el combustible, ni el transporte. Ya meses. Ya me dice Escribano que pasa meses. Es decisión que hemos tomado por encima del bien y del mal, en área que la harina de nuestra provincia, arriba. La industria local alimentaria, compañero Fontanal, produce, asegura sus producciones por balance con 82 toneladas diarias. Ha tenido días, hubo días de 40, de 45 y 50, y en la última etapa hemos estabilizado en 60, 60, 62 toneladas, similar al resto de los territorios orientales. El lunes a las 2 de la tarde nosotros tuvimos una reunión, donde estuvieron todos los consumidores de harina de esta provincia. Tuvo el compañero Fontanal, la cubana del pan, el compañero Roger, y en mi presencia los hice llamar a todos los homólogos del oriente cubano. Similar situación. Yo acabo de hablar con Lázaro durante el día de este programa. Santiago tiene 14 toneladas, la industria en la cubana del pan. Está recibiendo 10. Granma tiene 10 y está recibiendo 6. Para ahora claro, el pan grande, el pan de la cubana del pan. 60 por 80 promedio. Y ellos reciben 120 de la local alimentaria y están recibiendo 90. Nosotros recibimos 80, nosotros con 82, estamos recibiendo 60. Ahora mismo una llamada para tener claridad. Yo lo hago todas las veces, pero quise hacerlo ahora mismo para tener la veracidad absoluta de en qué momento nos encontramos con la situación de la harina. Ahora, ¿qué hemos decidido en la provincia? Un reanálisis. Si estabilizamos 62, hemos reordenado la cifra de los organismos priorizados. Estoy hablando de las cifras de salud, educación, educación superior y cultura y el INDER. Reordenado. No hemos desprotegido a nadie. De manera tal que si nosotros logramos estabilizar en 60 y 62 toneladas, Fontanal respalda todas sus producciones de la gastronomía. Porque está el pan de la canasta básica, que son 50 toneladas, que es sagrado. En cualquier situación es el que indica el país. El pan de la canasta básica y están las producciones que él elabora para otros organismos que forman parte de su esquema. ¿De cuántas toneladas estamos hablando? De 7 toneladas estamos hablando. Si se mantiene entre 60 y 62, a partir del reordenamiento que hemos hecho en la provincia, las 7 toneladas fondales estarían aseguradas. Por tanto, volvería a haber cierta estabilidad en los dulces y los panes del comercio y la gastronomía y las ofertas que él tiene que garantizar. La cubana del pan consume 10 toneladas todos los días. Y le están entrando 6 toneladas aproximadamente. Ha habido días que hemos incluso decidido acumularlas para que haya más garantía el fin de semana. Hemos jugado con estrategia. Hoy nos están confirmando, hoy, 5 días de cobertura. Que hay que buscar. Y están hablando de Santiago, de Cienfuegos y de La Habana. Para tener claro en qué dinámica nos vamos a ver. Están confirmando 5 días de cobertura, a razón de sus 10 toneladas todos los días. Esa es la situación de la harina con la cubana del pan y con la industria local alimentaria. Ahora, hay otros organismos consumidores de harina. Está el Minal. Para sus producciones, que le voy a dar la palabra a Roger. Yo creo que con esta intervención mía, si tuviera algo fontanal que agregar, yo le voy a dar la palabra, o Darnel, rectificar algún dato, alguna precisión que quieran hacer. No hay ningún problema. Pero esta es la realidad. Ahora, todo eso se mueve en una dinámica. Llegar a la harina diaria un municipio, como dice Escribano, es de titanes. Yo creo que todo lo que estoy diciendo es lo que está establecido. Pero lo que está establecido está en la vida. Y de ahí también sale tal ilegalidad. Y está donde sale la harina, que a veces decomisamos en algún lugar. Y está en escrupuloso el falso dueño que vende los recursos y vende los panes por otra vía. Para también decir las cosas como son. Y yo lo voy a mostrar también en un análisis aquí de las medidas de enfrentamiento. La cantidad de cosas que, como resultado del acaparamiento, se están ocupando. De manera por el enfrentamiento integral que tiene la provincia. Yo creo que en este sentido tenemos que dejar claro que mientras recibamos las 62 toneladas de fontanal, yo insisto, 60, estabilicemos. Se le puede respaldar la cifra de panes de población, reitero, de los organismos que decidimos. Y las 7 toneladas, que es el de la cafetería, que es el del Palacio de los Dulces, que es el del Palacio de los Panes, que es el que respalda el helado, las especialidades de helado. Eso es dulce. Podemos asegurarlo. Entonces la palabra a Roger Escribano. Tú posiblemente vuelvas a intervenir porque esta intención tiene que esclarecer bien. A Roger que explique el Minal con sus producciones. Vamos a escuchar a Roger Fernández, el Bodaño, representante del Minal en nuestra provincia, para conocer también la situación en la que hoy se encuentra este organismo en el territorio. Bien, buenas tardes a todo nuestro pueblo. El Minal ha tenido el mismo impacto en la situación que el secretario explicaba para la harina y para otras producciones que son complementarias. Hay que decir que fuera de la cubana del pan, que sí, esa es su materia principal. El resto de las industrias las tenemos como complementarias, pero incluso complementarias a algunos surtidos que van a la cuota nomada de la población o que tienen un destino priorizado en camas hospitalarias, en hogares maternos, en círculos infantiles. Y ha tenido ese comportamiento. Como la prioridad ha sido defender el pan de la población, el consumo de la industria nacional ha tenido mayores afectaciones que ese sistema. Por lo tanto, estamos trabajando hoy, recibiendo el séptimo día del mes de cobertura de harina en la industria cárnica, en la industria pesquera, y eso nos complica el manejo de los insumos dentro de la propia industria para irlo trabajando. Hemos tenido la fortaleza, porque toda crisis genera soluciones, que nos dimos cuenta que Granma, siendo una provincia productora de arroz, desde finales de diciembre experimentamos el insumo de harina de arroz en las industrias y de harina de maíz, y ha sido una de las cuestiones que nos ha permitido terminar, o nos permitió terminar un buen mes de enero, y minimizar el impacto de la harina de trigo en el mes de febrero. En la medida que el proceso de industrialización del arroz, que no está en su momento pico por la campaña, aumente, debe ser una materia prima que puede decidir un resultado positivo en el territorio, y nos permita, dentro de la industria, poder trabajar entonces con esa materia prima suplementaria en función de las prioridades. Hasta hoy hemos estado aplicando la misma definición de prioridades, que tiene que ver con poner adelante los consumos priorizados, con defender la norma de la población, Granma es la cuarta provincia del país por el número de habitantes, por lo tanto la canasta básica de cualquier productor nuestro es significativa, y en esa dirección hemos venido trabajando, o sea, minimizar el impacto hasta tanto el país pueda, que como el secretario explicaba, no depende de trigo, depende de una capacidad de la industria para responder a la producción de harina. Correcto, a ver, esta ha sido otra industria, las industrias liminales que han tenido el impacto del déficit de harina, que es lo que estamos tratando hoy. Similar situación tienen las industrias homólogas de Roger en el territorio oriental, Januris hace unas horas nos acompañó el director de la televisión en un importante análisis que estábamos haciendo como parte de la preparación de este programa, y escuchó las llamadas y conversaciones de ellos con sus homólogos, con una situación también muy compleja, y todo el mundo guapeando y buscando solución. Nosotros hemos asumido el reto de lograr sostener producciones a partir de la disponibilidad de materias primas de la provincia. Se inició un experimento con la harina integral de maíz, que tuvo un nivel de aceptación por los especialistas, pero sin duda la posibilidad de que el arroz se convierta en materia prima, supera en calidad a la de maíz. Hoy, en estos momentos, hay posibilidades de esa disponibilidad de materia prima, y tanto la dirección del gobierno, como la propia dirección de la EMPA y el propio sistema del arroz y el cárnico, están tomando decisiones con bastante inmediatez para asegurar un nivel de materia prima y estabilizar un nivel de producciones que, en nuestra opinión, tienen la calidad, compiten, y pudiéramos hacerla sostenible. Pasa por mucho trabajo, por mucha ocupación y por conducción del proceso. Llevarlo hasta el final para lograr, en cierta medida, evitar que el déficit de harina golpee mayoritariamente las producciones que tienen que asegurar el minar en la provincia. Estos procesos también tienen que estar sometidos al control. No es tan ajeno. La ilegalidad, las cosas mal hechas, no son ni propiedad de la industria local alimentaria en la cubana del pan. Nosotros tenemos que, en todo lugar, imponer control, discutir con los responsables y lograr que lo que se está decidiendo, pensando, yo diría que con mucha consagración, con mucha disciplina, con mucho compromiso, por sobre todas las cosas, se cumpla tal y como está establecido. Y en ese sentido, yo creo que el minar, a partir de la situación real que tiene, podrá tener una respuesta. Yo insisto en que lo que estamos diciendo es lo que se está haciendo, pero hay que hacerlo mejor, pero lleva más trabajo, pero lleva más efectividad de todo el mundo, del gobierno, de las instituciones, de todo lo que le corresponde que esto se resuelva en estas complejas condiciones. Porque lo que sí estamos claros es que es transitorio y tendrá una respuesta. Yo, Junel, insisto, creo que Vireye puede dar una información detallada de lo que es un símbolo de esta ciudad, de lo que es un símbolo de esta provincia, que lo hemos perdido, pero Vireye tiene que dejar claro el compromiso de recuperarlo aquí, que es el helado. ¿En qué condiciones estamos y la situación ya puntual de Manzanillo con el helado? Rafael Vireye es director de la empresa de productos lácteos en nuestra provincia. Buenas tardes, Vireye. Le escuchamos. Buenas tardes. Bueno, nosotros terminamos la industria láctea un año, 2018, los últimos dos meses, y el mes de enero con una situación muy tensa, fundamentalmente con la leche en polvo. A eso se le unió la grasa vegetal, el sustituto lácteo, que es el elemento similar a la leche en polvo que va destinado a la producción de helado. Ese producto lo tuvimos en déficit y favorablemente hace unas horas llegaron más de 50, 50 toneladas de sustituto lácteo que nos puede garantizar durante un buen tiempo estabilidad en la producción que como decía el secretario es uno de los símbolos nuestros. Se le unió el estabilizador para el helado que teníamos a decir verdad prácticamente el plan. ¿Qué ocurre? Al no tener leche, no tener sustituto lácteo, nosotros no podíamos hacer el helado de leche o el helado especial que tradicionalmente es el que más consumimos. y tuvimos que entonces recurrir al helado sorbete que es el helado que tiene como base las pulpas naturales que gracias a Conserva en Granma y a la empresa de Jagüey Grande pudimos disponer de decenas de toneladas de pulpa de guayaba, de mango y recientemente de piña. Ese helado no lleva leche, lleva un 2% de grasa pero sí consume un volumen alto de estabilizador. Gracias a eso pudimos tener helado en diciembre y en enero de tal manera que el plan que teníamos previsto para enero lo pudimos cumplir en helado. Ya ha comenzado en febrero a arribar la leche en polvo tanto entera como descremada y cuando hablo de descremada es la dieta fundamentalmente de los diabéticos además de la que se utiliza en la estabilización de la leche que le damos a los niños y entonces por eso en enero tuvimos que partir en 2 y en febrero la leche para los diabéticos y se ha tenido que dar en 2 vueltas como decimos en nuestras bodegas. Hoy tenemos el sustituto lácteo para el helado y tenemos los sabores suficientes para poner 8, 9 sabores de helado en las cremerías especiales y 6 sabores de helado en el resto de las cremerías un poco más populares. Por esa razón en este minuto en el día de hoy salieron ya para las cremerías 2,332 galones de helado y eso mañana debe irse incrementando hasta que logremos la estabilidad. Secretario nos pregunta por Manzanillo. Manzanillo ha atravesado puntualmente una situación con un equipo que se llama homogenizador que es el que garantiza que las materias primas se mezclen y que pueda tener la homogeneidad suficiente esa masa para que cuando pasen a los congeladores pueda salir el producto con la calidad que se requiere. Mecánicamente nos ha estado dando trabajo se sigue trabajando en él pero como tenemos capacidad instalada suficiente en Bayamo estamos trasladando y haciendo el plan de Manzanillo en Bayamo y trasladándolo hacia allá con el cual se protegería el propio Manzanillo Yara y Bartolomé Mazó que son los que se abastecen de este territorio. Medialuna está atravesando un problemita puntual también con los congeladores en este minuto y tenemos de los dos uno con alguna dificultad y también tenemos un grupo de trabajo de nuestra empresa hoy en Medialuna. Unido al helado tenemos otras buenas noticias y es que el viernes se comienza a producir leche condensada llevábamos varios meses sin leche condensada ya se produjo ayer y estamos en condiciones de seguir produciendo la harina lacteada y así sucesivamente nosotros ya estamos en condiciones de estabilizar el yogur natural que tanto para la TRD como los mercados ideales se utiliza leche en polvo y que es una garantía en los volúmenes de producción y a decir verdad tenemos deprimido en este instante la producción de queso y la disponibilidad de queso al tener varios meses atrás con déficit de leche en polvo tuvimos que poner la leche que estábamos acopiando diariamente de la ganadería para proteger el litro de leche de los niños y de las dietas y eso no permitió disponer de leche para hacer queso por eso la fábrica de queso grande de Bayamo en este minuto está parada y se le está dando mantenimiento durante el mes de febrero para prepararnos para la primavera porque cuando arranca la primavera en la fábrica de queso de Bayamo sin contar la hacienda se ponen entre 60 50 65 mil litros de leche diario y esa es una situación puntual que iremos recuperando en la medida que se vaya estabilizando la leche en polvo porque entonces destinamos a esas producciones repito la leche entera en polvo y la leche fluida entonces en un porciento importante la ponemos a la producción de queso yo creo que lo que hemos atravesado en los últimos meses ha sido tenso pero las perspectivas son optimistas y el helado la realidad hoy mañana y durante todos estos días de febrero y los primeros de marzo tenemos la garantía de ponerlo disponer perdón de poner a disposición del pueblo este surtido y seguir incrementando porque cada mes tiene un plan diferente correcto yo creo que viré y defender la calidad del helado y de todo lo que hagamos que ha sido una etiqueta que ha tenido el minal de grama las producciones del minal de grama han sido reconocidas en Cuba y defenderlo y la recuperación progresiva si sobre la calidad nosotros inscribimos en el plan del 2019 dos helados solamente a diferencia de otros años que hasta el 17 tuvimos haciendo helado a base de soya ya en el 18 lo eliminamos si la materia prima se comporta como está planificado y que pensamos que puede ser nosotros vamos a hacer dos tipos de helado nada más helado especial con 14% de grasa para las cremerías especiales que es el único helado que lleva huevo y el helado crema con 8% de grasa para el resto de los destinos es decir que la diferencia entre un helado y otro prácticamente es imperceptible y eso eleva la calidad del producto yo creo que son buenas noticias son alentadoras noticias que tenemos que defender que se cumplan en el día a día en los colectivos laborales en nuestro centro y donde están presentes cuadros y dirigentes que le toca la altísima responsabilidad de defender al pueblo en las condiciones que sean gracias vireyes gracias vireyes y bueno a propósito del helado y mucho hemos hablado aquí secretario de gastronomía y se ha criticado a gastronomía una joya constructiva en vallamos es la heladería las torres que tiene como horario de trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche y en esta primera semana desde que arrancó la puesta en marcha el 14 de febrero se han mantenido trabajando hasta las 11 hasta las 11 y media y hasta las 12 de la noche es decir mientras hay afluencia del público ellos siguen brindando servicio creo que es algo que hay que reconocerlo también a favor de los gastronómicos yo creo Yunel que vale la pena el reconocimiento al administrador y a su equipo de trabajo debe ser de los pocos lugares que ha comenzado que se ha inaugurado que se ha aperturado y que su funcionamiento ha abriado yo he caminado por ahí varias veces y no hay una queja del pueblo yo creo que esta decisión que dice Vireye le suma más calidad y más excelencia pero el administrador con su colectivo laboral que formó parte de la etapa constructiva a pie de obra han demostrado un altísimo sentido de pertenencia y ocupación de cada espacio de cada lugar constantemente preguntando a la gente que más hacer para mejorar el servicio por tanto la felicitación y el compromiso de mantenerse como una demostración de que si se puede yo creo Yunel que debemos tratar el otro tema de alta preocupación del pueblo que es las viandas así es las producciones agropecuarias con las que hay también un compromiso y le pedimos a Alexander delegado de la agricultura de la provincia que haga uso del micrófono y explique cuál es la política comercialización de la provincia en qué momento estamos y qué vamos a hacer para seguir mejorando y resolviendo la situación actual y buenas tardes secretario Yunel y toda la teleaudiencia que nos escucha tenemos que decir que estamos por acá en este excelente espacio una vez mara rindiéndole cuenta a nuestro pueblo que es a quien nos debemos todos los días hay que decir que esta es una provincia como decía Vireye la cuarta provincia de mayor población del país una provincia que demanda todos los meses 5.600 toneladas de vianda para poderle dar 15 libras a los 830.000 habitantes que tiene la provincia hay que decir que ahí todavía no hemos llegado ese es el programa que nos hemos propuesto hasta llegar el autoabastecimiento de la población pero tenemos que decir que se trabaja arduamente en esta provincia para lograr el autoabastecimiento hoy tenemos en la provincia un ratificado de 2.800 entre 2.800 3.000 toneladas de viandas para el mes eso da una estabilidad en el mes tenemos que decir que lo que ha sucedido de aquí en estos primeros el primer mes y el mes de enero y febrero en la provincia ha sido un problema de organización y de seguimiento propio del sistema de la agricultura en los municipios en la provincia y el sistema de comercialización y acopio no pierdas la idea pero para ir dejando claro conceptos la vianda que respalda las 15 libras per cápita que para eso estamos hablando de 40 toneladas diarias en Bayamo y 27 en Manzanillo está esas están las insuficiencias han sido por el sistema de acopio y de la agricultura y organizativo nuestro en los municipios a partir de los ratificados y del día a día aquí está el director provincial de acopio nuevo en el cargo que tiene la responsabilidad de que esto se cumpla correcto entonces continúa Alessandro si le decía eso ha sido un problema organizativo la vianda está en la provincia eso puede tener algunas deficiencias por medio de transporte de organización en la cosecha en los municipios del día a día como usted ha dicho y eso nosotros tenemos que resolver hemos decidido en la provincia chequear la vianda de Bayamo y Manzanillo provincialmente todos los días tienen que entrar a Bayamo 40 toneladas de vianda y 27 toneladas a Manzanillo hay que decir que a partir de hace 2 o 3 días eso ha empezado a estabilizarse en la provincia porque tenemos la garantía de esa vianda tenemos que decir que en la provincia garantizamos no solo los mercados garantizamos también lo que le ofertamos al comercio y la gastronomía garantizamos lo de la industria local garantizamos lo de la industria nacional y tenemos que enviar a La Habana toda la semana 15 toneladas de vianda a partir de la situación crítica de la capital tenemos algunos vecinos del oriente las tunas que nos está solicitando también un nivel de vianda por la situación que tiene las tunas Santiago viene y compra Bayamo y tenemos que decir también que a partir de la apertura de un nuevo mercado en el municipio de Cautocrito todos los días el pueblo de Cacocún viene diario al mercado de Cautocrito a comprar vianda en esto lo que nos dice que tenemos que prepararnos no solo para producir para los granmenses sino también para el resto de la población que concurre a la provincia a partir de que tenemos algunos niveles y garantiza la estabilidad y presencia en los mercados de estas producciones esa es la misión Granma tiene que convertirse en el pueblo productivo del oriente cubano eso que tú has dicho es esencia hay que producir más y condiciones hay explica el programa de siembras emergentes ahora que estamos haciendo a partir de la situación que tenemos que no escapamos nuestro pueblo y todo lo que estamos aquí sabemos que en estos meses son meses difíciles donde la seca también incide en que disminuyan los niveles productivos no escapamos tampoco la agricultura a un grupo de garantía de paquetes tecnológicos para las producciones que no nos han llegado pero a todo eso nos hemos estado creciendo los granmenses de conjunto con el pueblo de Granma hay un programa de siembra emergente de ciclo corto en la provincia municipio a municipio empresa a empresa base productiva a base productiva sobre todo de boniato yuca de ciclo corto maíz y calabaza que empezamos a chequearlo por indicación del partido y el gobierno y eso debe también dar una estabilidad en la provincia además de lo que ya tenemos sembrado y está listo para la cosecha que debemos de organizarlo todos los días para que llegue al pueblo que es la esencia correcto ahora hay que sembrar no hay otra alternativa conclusión de esta parte y un él los problemas de déficit de viande en algunas placitas sujetos a problemas organizativos del sistema de acopio y de la agricultura en la provincia asumiendo aquí su delegado la responsabilidad de solucionarlos y convocar a todo el mundo a sembrar no hay otra alternativa que desarrollar más la agricultura yo digo sembrar pero los niveles siembra de grama hoy son históricos nosotros tenemos que lograr explotar todo el fondo de tierra cultivable que tenemos las 58 mil hectáreas de tierra ociosa que es el reto de los granmenses para lograr producir y elevar los rendimientos lo que tenemos ya sembrado para lograr mayores volúmenes de producción en menos áreas estas han sido tres temáticas que nosotros hemos querido abrirla en presencia de nuestro pueblo para que haya más información haya más claridad veracidad de lo que se está diciendo que no porque se diga que ocurre hay que defenderlo hay que en cada lugar huapearlo hay que discutir con el que lo ejecuta y hay que controlar al máximo para que se logre su cumplimiento ahora la otra dirección que nosotros hablamos aquí ante nuestro pueblo fue enfrentar los mal hechos y yo he insistido en que hay que lograr que las cosas se hagan bien porque yo traigo información aquí de inspecciones que se han hecho que demuestran justamente las vulnerabilidades que hay en los controles y yo voy a leer algunas de ellas como resultado del ejercicio popular puño del pueblo por la dirección de supervisión integral y otros organismos se han detectado un número de violaciones las que comento a continuación en el municipio de Giza se detectó la transportación de pasajeros sin poseer licencia de transporte en dos en dos casos en dos momentos en dos medios de locomoción se estaba transportando personal de manera ilegal en el municipio de Bayamo se detectó la comercialización de carne y cerdo a un precio de 30 pesos en el mercado Luis Ramírez López lo que no está autorizado por el consejo de la administración pero allí hay administrador allí hay trabajadores personas que primero que estos inspectores tienen que enfrentar el problema y no permitir que ocurran se detectó la comercialización de boniato y yuca a dos pesos la libra debiendo ser unos 50 y un peso respectivamente en el mercado del chapuzón esas son las cosas que yo insisto que lo que se está diciendo aquí tiene que llevar control en el municipio de Campechuela se detectó la comercialización de la lechuga a cinco pesos la libra debiendo ser a dos pesos en un órgano pónico se detectó en la unidad básica en la unidad la bodega se detectó en la unidad bodega la popular en el realengo un faltante 12 bolsas de leche en polvo para niños entre unos y dos años de edad en el municipio de Manzanillo se detectó en la unidad mercado comunitario a alturas de Caimari el sobrante en pollo congelado de 38.77 libras sal fina 1.16 libras y sal fina 16 libras en otro resultado del enfrentamiento en Río Cauto se realizó la compra forzosa de 34 cerdos que se trasladaban en un camión particular para la provincia de Camagüey hoy se investiga los responsables de esa causa en Iguaniz se ocuparon 1.6 toneladas de zapote 1.5 toneladas de guanábana 681 kilogramos de mango y 450 kilogramos de plátano de fruta transportado de un camión particular para la provincia de Santiago de Cuba realizándose la compra forzosa por la agricultura en Yara se decomisaron 266.8 kilogramos de moniato y 181 kilogramos de plátano burro en Guisa se decomisaron 300 kilogramos de plátano fruta en Cautocrito se le ocuparon 195 paquetes de salchichas a una ciudadana que las trasladaba de Bayamo para Holguín en Niquero se ocuparon 330 bombillos ahorradores a un ciudadano que viajaba en ónibus providentes pilón a Santiago en Cautocrito se ocuparon 16 cajas de cerveza transportadas de una camioneta estatal de una empresa estatal aplicando la medida cautelar al chofer en Pilón se decomisaron 1,5 toneladas de cebolla a un carretillero de Holguín y en Bayamo se ocupó un ciudadano que se dirigía a Santiago de Cuba con 30 kilogramos de codito mientras que en Jiguaní y Bayamo se ocuparon en la semana 60 litros de aceite mientras que en este último territorio es decir en Bayamo se ocuparon 219 paquetes de leche en polvo y 20 kilogramos de harina de trigo ¿qué dice esto? la falta de control ¿qué dice esto? lo que el pueblo critica que todo esto que estamos diciendo aquí si no se controla por ustedes y los subordinados de ustedes no se materializa como el pueblo espera y como el pueblo con mucha satisfacción oye esas noticias de Virey y de Alexander con la vianda y con el helado ¿cuál es la causa de esto? yo les puedo dar más elementos a todos los aquí presentes como incidencia del ejercicio popular puño el pueblo que estamos haciendo en los en el municipio de Bayamo se han encontrado dormidos CBP en el círculo infantil Mario Larcón en la escuela Coco Peredo que no tenían custodio se hizo un recorrido por la barranca de la Lizana y se detectaron menores de 14 años ingiriendo vida alcohólica y se actuó con la familia por eso la responsabilidad social que tenemos todos que hemos dicho aquí de enfrentarlo todo lo mal hecho y hemos convocado al pueblo a enfrentar las cosas mal hechas también en Buoyarriba es significativo señalar que con el consejo popular relave en la fábrica de conserva el custodio se encontraba en estado de envergués y dormido entonces que puede decir el administrador de allí de su falta de control pues ese custodio hace eso todos los días lo que es un ejercicio puño del pueblo y lo detectamos ahora en Cautocrito se detectó varios ciudadanos en un tractor particular asociado a la CSS octavo congreso de la ANA cuando pretendían neviar 31 quintales de tomate 10 quintales de jayes pimiento y 7 quintales de plátano burro el guardia de la escuela del barrio el jardín estaba dormido además el local de la dirección se encontraba abierto con varios medios de valor entonces se están pasando fotos de las cosas que se están ocupando en Guisa se ocupó 8 sacos de fruta de Guanábara a un ciudadano que pretendía comercializarlo irrealmente fue detectado un santiaguero cuando traslaba 100 estuches de talco micocilín en Guisa en Campechuela se detectan además varios custodios dormidos y otros fuera de posición en la UPC Antonio Maceo el guardia se encontraba durmiendo en su casa en Bartolomé Mazó en la bodega Las Mercedes el custodio se encontraba como potencial delictivo por hurto y se ha procesado en retras ocasiones por hechos contra la ganadería el mismo se encontraba en estado de enveraguez debajo de una mata alejado de la bodega y dormido entonces esas son las cosas que no se pueden permitir ahí está la queja del pueblo la inconformidad del pueblo con la actuación de muchos dirigentes a cada nivel con la falta de control en la escuela primaria Marco Martín unidad del custodio se encontraba dormido en un cate dentro del baño de la propia escuela todo esto hay evidencias de fotos que nosotros tenemos de lo que se está haciendo hoy hasta el sábado puño del pueblo y en el almacén central de pan y dulce fontaná del custodio dormido y así yunel hay muchas incidencias hoy se van a discutir todas cinco a la tarde con los máximos responsables a los que se les exigirá medidas severas y serán fuertemente criticados por la falta de control pero no tengan ahí de duda que todo lo que pensamos todo lo que decidamos a favor de nuestro pueblo tiene que llevar una actitud enérgica de nuestros cuadros para lograr control para lograr que las cosas que diseñamos en aras de hacer bien se materialicen y se respira un ambiente de orden de disciplina y de satisfacción pienso secretario que el pueblo agradece este tipo de programa teniendo en cuenta que muchas personas unos lo hacen a través de la teoría del rumor otros porque lo oyeron o se lo dijeron han estado comentando de que la situación de la harina es en gran de que no, no este programa ha servido para aclarar que es una situación nacional y que a pesar de las limitaciones que hoy tiene el país en gran se han adoptado medidas importantes con el objetivo de que no se pierda ese pan que llega a través de la canasta básica a cada uno de los rincones de la provincia como explicaba el vicepresidente el compañero escribano haciendo ingentes esfuerzos que detrás de esa bolita de pan hay miles de personas que no duermen que no descansan para garantizar ese producto y que aparejado a eso hay que luchar también contra las ilegalidades para que exista comida y para que exista bienestar a nuestro pueblo quedan dos temas y que me gustaría usted le explicar a los televidentes cómo procedería la información hacia ello que es el referido a la comercialización de aceite y la comercialización de pollo en nuestro territorio yo creo no nos dio tiempo no nos daba tiempo incluir el aceite y el pollo en este espacio y creo que el próximo miércoles es muy tarde yo creo que frecuencia 12 de mañana puede ser un espacio oportuno por la audiencia que tiene de tratar aquí las políticas de comercialización de pollo y aceite que puede estar incluso el vicepresidente Harold y los comercializadores TRD CIME las entidades que tienen esa responsabilidad el grupo empresarial del comercio y cerramos un ciclo de las principales preocupaciones que tiene nuestro pueblo con la harina la vianda en el caso de Granma las producciones del lácteo el aceite y el pollo y que no sería un espacio para debatir sino más bien para que la población reciba información de la estrategia que tiene diseñada la provincia en materia de la comercialización del pollo y el aceite que son también preocupaciones que tiene la población yo creo que es importante eso que tú habías dicho de que nuestro pueblo tenga la absoluta tranquilidad la absoluta seguridad de la veracidad de cada palabra que se expresa aquí hay mucho compromiso con el pueblo con la revolución mucho sentido de responsabilidad para equivocarnos tan siquiera en una coma en lo que estamos diciendo aquí y yo reitero que lo que han dicho los compañeros es exactamente lo que hemos nosotros comprobado en sus entidades pero reitero que lleva control porque la expresión de ese lado que dice Vireye es una cremería es una cremería que se tiene que vender por especialidades y si no lo controla el administrador lo venden por tina y el pueblo no lo ve para ser claro con los ejemplos yo quiero transmitir que ese pan que dice Fontanal es una panadería y que si no controla el administrador y no es administrador digno y responsable ese pan el pueblo no lo ve y tiene otra salida entonces tiene que haber respaldo exigencia y rigor de todo el mundo incluyendo ellos los directores provinciales que tienen que también estar los métodos de dirección a la altura de este momento histórico decir al pueblo que vamos a seguir defendiendo cinco conceptos que son esencia de la revolución primero el vínculo con el pueblo el vínculo con la base constante permanente y sistemático la comunicación constante transmitiendo seguridad y confianza en la victoria este es un escenario para eso este escenario enfrentar los problemas con inmediatez exigir soluciones exigir respuestas trabajar por solucionar los problemas del pueblo con altísima sensibilidad humana y hacer bien todos los días demostrar lo que si se puede y enfrentar lo mal hecho evitando la impunidad y el maltrato a nuestro pueblo por último reafirmar que Granma va por más que Granma triunfa y seguirá triunfando las condiciones que sean y el 24 de febrero el pueblo granmense dará un sí por la constitución que es un sí por Cuba por el socialismo por Fidel y por Raúl muchas gracias como no muchísimas gracias a usted Federico Hernández Hernández primer secretario del partido comunista de Cuba en nuestra provincia de Granma hoy abordando temas puntuales que preocupan a la población granmense agradecer también a los compañeros que nos acompañaron en el estudio la presencia del compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez presidente de la asamblea provincial del poder popular Francisco Escribano Cruz vicepresidente del órgano de la administración y José Fontanel director de la industria alimenticia en el territorio también hemos estado acompañado por el compañero Arezqui Hernández Ramírez miembro del buro provincial del partido Alexander Rojas delegado de la agricultura Luis Virelles Barreda el director de la empresa de productos lácteos en la provincia y el resto de los directivos que comparecieron ante las cámaras de nuestro programa perspectivas recordarle que este viernes en el horario de la tarde estaremos transmitiendo una revista informativa especial sí por Cuba previo a las elecciones de este 24 de febrero cuando el pueblo cubano asistirá a las urnas para apoyar la reforma constitucional perspectiva volverá la próxima semana 12 en punto del mediodía para seguir acompañando las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma a la población de esta histórica provincia Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes